Te Siento Y En Tu Palpitar Te Siento Mucho Más Mi Amor Al Paso De Dos Años Será Mucho Más Fuerte Mi Amor Después De Tanto Amar Que Soy Mucho Más Grande Me Quieres Tanto Que No Dejaré De Amarte Así Me Sientes Te Siento Como El Mar Las Horas Te Siento Junto A Mí Por Ti Por Ti Susuran Mis Palabras Mi Ser Solo Tú Apagas En Ti Mi Vida Ha Comenzado Tus Cielos Cielos Mis Llagas Me Quieres Me Quieres Te Quiero Vivo Para Ti Te Quiero De Verdad Me Sientes Te Siento Te Siento Y En Tu Palpitar Te Siento Mucho Más Jamás Jamás Soñé Con Encontrar La Fé Que Tú Me Has Dado Mas Hoy Te Tengo Junto A Mí Y Estoy Enamorado Me Amo Solo A Ti Te Siento Gracias. Gracias. Gracias.